Chavalos, watchin lo que vende aquí el señor. ¿Qué es lo que vendo, oiga, a ver? Claro, así en posta. Ok, a ver, deme uno, a ver cómo los vendo, qué onda. ¿Qué precio? 35. ¿35 pesos esa cosota? Ajá. Ok, a ver, deme una posta, así se le dice, oiga. Sí, una posta. Una posta. ¿Usted lo hace, oiga, o...? Sí, de qué pescado es. ¿Y de qué pescado es? De posta de julel. ¿Qué, qué, 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 35 pesos esa cosota? Sí, cinco. ¿Esos pescados están muy grandes o qué? Están grandes y son de mar. ¿Y de aquí los sacan, oiga, aquí en Corto? Sí, órale. ¿Y cuánto tiempo aquí vendiendo usted, oiga, qué rollo? Tiempo. Ya tiene pescillo, ya tiene experiencia. ¿Dónde los vendo, oiga? Aparte, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos en la López Portillo, un caos. ¿Y dónde más vende todos los días? Los rodantes, nomás. Los rodantes. Miren, si quiere, bueno, así está bien. Así. ¿Y unas dos empanadas? ¿Cuánto vale las dos empanadas? No, no traigo empanada. ¿Y qué más vende? Una posta. ¿Y esto qué es? Esta es posta blanca de Catán. A ver, deme una posta blanca de Catán también. ¿Y qué precio tiene esa? 35. ¿35 pesos también? ¿Cuánto vale? A 35 y traigo ya 25 y a 30. Yo quiero dos de 25. Mira nomás. Qué chula. ¿Y es muy tradicional este rollo aquí, oiga? Sí. Sí, pues es el puerto aquí. Órale, órale, qué chula. ¿Así se la pongo en bolsa? Ah, está bien así, oiga. Demela así en la mano. Muchas gracias, ahorita le pago. Chavalos, pues miren, este viene siendo posta güera y la posta, ¿cómo se llama esta? ¿Morel o qué? Esta es posta de Curel. ¿De Curel? Ok, mira, quisimos platicar un ratito con el chavalo, pero mira, vende bastante, vende bastante. Entonces, vamos a tener que pasar aquí a probar. Vamos a pasar la sombrita. Qué fuerte está el calor que va a ver, ¿verdad? Ya sabes, está como con, va a estar con un perro abajo de un mezquite, ¿no? Ah, chinga. No. A ver, tradúcemelo, por favor. ¿Qué quieres decir con un 6? ¿O no? No, con un, sí, o sea, con un perro 6. Mira, le voy a echar limón así, machín. Eh, chavalos, quisimos platicar con el señor, pero no se pudo, no se pudo, como vende bastante el vato, va. Es buena señal de que está bueno. Y la raza lo compra con un, ay, denme una postita, no, pero ahorita me lo voy a echar, va. Sí, sí. Pero como que se usa como que para llevar, va. Ah, sí, porque nos lo estaba poniendo para llevar, pero. Oye, y luego, ¿qué barato? No, el pedazote, sí. Mira, fíjate, toma el, ahí estamos en este. Mira. 35 pesos. Esa está, mira, mi mano, ¿no? No, estás manón, tú. Y exactamente. Y, ¿cómo está? Este está un poco más pequeño. Está un poco más pequeño. Vale 35 pesos también. Vamos a echarle el chelito. Sí, sí, sí. Vamos a echarle el chelito. Sí, sale ahí bien. Exactamente. ¿Este tiene hueso? No, ese no sé, no sé. La verdad es que yo nunca le había comprado. No, no es por la chila, pero sí la he descontrado. No, me estás diciendo. Sí, pero nunca había comprado. Ahí ya le he hecho limón, ¿vale? Pero el excedente no le hace limón. El excedente no le hace limón. Oye, voy a echar nada. No le pasa nada, ¿no? No. Qué bello. Voy a echarle más limoncita. Y se come así con la cebolla arriba, ¿vale? Me imagino. Me imagino. No es algo muy, no es algo oscuro. Así es tu color, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí va. Ok, tiene hueso, sí, tiene espinita. Pero están grandecitas. Un pescado frito. Qué barato sabe. Elegante. Es un saborcito que dices tú. Sí, estoy en Tampico. Claro, sí me truco. Sí, 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 sí. Y pónganse abusados, chaval, porque sí tiene espinita. De igual, ahí es de repentazo. Ey, ahora vas a probar. ¿Cómo se llama ese? La aposta. De Curel. La aposta de Curel. A ver. A ver, ¿dónde llega tal? Está bien grande, güey. A ver, vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo lo preparas, porque tú eres bien curioso. Era, era, limón. Sí, me estás copiando todo, ¿eh? No, no, es que pues aquí no hay de otra. No hay de otra. Mira nomás. Ey, te la vas a echar todo, ¿no? Arre. A ver, vamos a ver. ¿Está como mariposeado eso o qué rollo? ¿Sí va? Tiene como la forma de un mariposeado. ¿Así el corte, pues? Ajá. Pero vamos a ver. 35 pesos, chaval. Está bien pesadón, ¿no? A ver, no sabes ni cómo morderle. Vamos, güey. ¿Esto? Con un caguamón, oye. Ey, ahorita vamos a ir por uno, ¿eh? Ey, ey, cómo tiene carnita eso, ¿eh? Mira. Está bien buena la pelecita. ¿Eso qué es, hueso? Es una espina. Ah, ¿es un huesón ese? Ají, hueso. Pues es, pues, claro, es una espina. Ok, ok. Una espina grande. No se llama hueso, entonces, ese. ¿Eso es carne o qué? Ahí te manchan los bigotes macizos, ¿eh? Este sí es hueso. Este sí es hueso. Y con cebollita. El cebollita le da el saborcito, ya se la sabe el señor. No, pues, perrón, chaval, os dirá. Recomendado. Recomendado. Aquí, pues, algo muy tradicional. Aquí en Tampico y, pues, con su permiso, chaval, la vamos a seguir comiendo aquí. La vamos a dar, la vamos a seguir dando llegues aquí al... ¿Cómo se llama? Al rodante. No, al... ¿Cómo se llama este? Al curel. Al curel. A las postas. Las postas de curel. Volvimos a ver el señor aquí. Ya se la acabó, jefe. Oiga, pues, ¿cuánto tiempo duró vendiéndolos? Al poquito. De volar los venden. Ajá, oiga, ¿y por qué están tan buenos? Ya los probamos. Están muy sabrosos. Y debería de tener mano para... Ajá. Pero ya con eso, jefe, va. Sí, ya con eso, no, hombre. Porque estar en la lumbre un rato... Es que sí es una... Sí es una... Sí es una chinga. Parece... Es que a simple vista parece que... Pues ya se la aventó y ya se va a... Pero no, es ir a comprar el pescado, a hacer... Ya no traigo, ya se acabaron. Ya no hay, cariño, ya se acabaron. Ya es la vitrina. Este, ¿qué le iba a decir? ¿Dónde se pone, jefe? Es que ahorita le dices la pregunta, pero... Ajá. Hasta andaba en friega vendiéndome chingos. Yo ando aquí, yo vivo en la López Portillo. Ajá. Ahí recorro. Mañana toca el rodante ahí en la Portillo. Ajá. Igual como aquí, me meto allá al rodante de la Portillo. Ajá. Mañana. El martes me toca en la borriera, en la galera de la borriera. Ajá. Allá lo espera la gente, ya se la sabe también la gente que... Ajá. Cuando a veces, a veces ya no alcanzo a llegar al ciudadero porque en el camino lo van comprando. Ajá. Y no llega. Y a veces no alcanzo. Mira. Y a veces se molestan. Ah, ¿qué chingos vienes y ya no traes nada? Ajá. No, hombre. Jefe, ¿y usted lo de usted lo hace? Sí, me lo preparo. ¿Y qué le ayuda? Hago unas empanadas. ¿Le ayuda a su esposa? Hago unas empanadas muy sabrosas, mi señora. Quería... Empanadas, pero cuando traigo, no, pues también vuelan. También vuelan. Y le trae 10 pesos cada empanada. ¿De qué son las empanadas, jefe? De salpicón de mantarraya. Ajá, hijo de su... Ok, ok, ok. ¿Y cuántos años tiene vendiéndolo, jefe? Ya tengo gratis. ¿Unos qué? ¿Unos 10, 20? Ok. Yo trabajaba en una compañía, pero me pagaban lo mínimo y ganaban un poco. No, es que vendiendo, jefe. Aunque sea lo mínimo. Sale, va. Y aparte, pues ya no tiene jefe uno. Y aparte nomás un rato. Y un rato nomás. Un rato se sale el sueldo nomás. Y aguantaron los jefes. ¿Y cómo se llama su negocio? Este, oye, yo aquí no tiene nada más negocio. Más o menos, este, a ver, ¿cómo las postas? Sí, Juan Postas. Juan Postas, ok. Juan, me dicen Juan Postas. Ok, ok. No, pues muchas gracias, jefe. Y muchas... Ya le iba a decir mucha suerte, pues ya vendió todo. Gracias. Sale, no, vamos. Agua, agua.